la marca del cristiano al ser bautizados dos grandes cosas no suceden recibimos la vida sobrenatural llamada gracia santificante y que llena el vacío espiritual del pecado original y nuestra alma queda sellada con una cualidad permanente y distintiva denominada carácter o marca del bautismo si después de ser bautizados pecáramos mortalmente cortaríamos nuestra unión con dios y el flujo de su divina gracia como la arteria seccionada corta el flujo de sangre que el corazón envía al órgano perdemos la gracia santificante pero no el carácter bautismal que ha transformado nuestra alma para siempre precisamente por poseer esa marca bautismal somos capaces de recobrar con facilidad la gracia perdida él nos da derecho a recibir el sacramento de la penitencia que devuelve la vida espiritual a nuestra alma si no tuviera ese carácter daría lo mismo ir a confesarnos una vez que siento nada ocurriría el pecado mortal quedaría sin perdonar el alma seguiría muerta espiritualmente el pecado mortal puede también perdonarse con la contrición perfecta pero esta es otra cuestión en lo que respecta al sacramento de la penitencia sería como si no existiéramos como si no estuviéramos allí cuando se pronuncian las palabras de la absolución y esto se aplica también a los otros cinco sacramentos ninguno causaría el menor efecto hasta que el alma tuviera la capacidad de recibirlos que es impartida por el carácter bautismal supongamos que una persona que todavía no puede ser bautizada un converso quizá que aún no ha completado su instrucción hace un acto perfecto de amor a dios todos sus pecados incluso el pecado original son perdonados inmediatamente es lo que llamamos bautismo de deseo sin embargo esa persona no puede recibir todavía otro sacramento si cometiera un pecado mortal la confesión no podría ayudarle si comulgara la eucaristía no le comunicaría gracia alguna el cambio que habilita y cualifica a su alma para ello esa transformación que sólo la actual recepción del sacramento del bautismo puede obrar y que llamamos carácter bautismal todavía no se habría producido en su alma sin ese carácter una persona queda tan inafectada por las gracias directas de los sacramentos como si estuviera metida en un saco de plástico expuesto a la lluvia lo mismo puede decirse de su asistencia al santo sacrificio de la misa no queremos decir con esto que sus plegarias no sean gratas a dios o que la fe de su culto a dios no atraiga su gracia tampoco que la misa que es ofrecida por el mundo entero no le aproveche en absoluto lo que queremos decir es que sean cuáles fueran las gracias que reciba éstas no procederán de su participación personal en la misma misa esto se debe a que por utilizar la expresión de san pablo es el carácter del actual bautismo el que nos reviste de cristo es el que según santo tomás nos hace partícipes de su sacerdocio eterno el bautismo nos da el poder y el deber de compartir con cristo todo lo que pertenece al culto a dios la misa y los sacramentos nos hacemos coferentes con cristo del santo sacrificio no del mismo modo ciertamente que aquel que ha recibido el orden sagrado sólo el sacerdote ordenado puede celebrar misa puede consagrar pero como miembros del cuerpo místico de cristo y partícipes de su sacerdocio compartimos su ofrenda en la misa ponemos algo en esa misa cosa imposible para quien no está bautizado y participamos de un modo especial en las gracias de cada misa que se celebra incluso de aquellas en las que no estamos físicamente presentes lo dicho no es más que una pequeña parte de la significación que llevar la marca bautismal supone además del aspecto configurativo de ese carácter que ya hemos mencionado los teólogos hablan de su efecto distintivo que diferencia a los miembros de la iglesia del cuerpo místico de cristo de los que no lo son ciertamente es la impresión de ese carácter en el alma la que nos hace miembros de la iglesia además de ser un signo que configura y distingue el carácter bautismal es signo obligativo es decir nos impone la obligación de cumplir los deberes que el ser cristianos que nuestra pertenencia a la iglesia de cristo lleva consigo esto significa que debemos llevar una vida acorde con el modelo que cristo nos dejó que tenemos que obedecer a los representantes de cristo a nuestro obispo y especialmente al santo padre al papa conviene notar que todo bautizado es miembro de la iglesia mientras no rompa el vínculo de unión por la herejía el sisma o las formas extremas de excomunión pero incluso estos los bautizados excluidos de la iglesia siguen siendo súbditos de cristo como todos los hombres y de su iglesia como todos los bautizados si no fueran expresamente exceptuados como la iglesia suele hacer sobre ciertas leyes con los bautizados a católicos continúan estando sujetos a las leyes de la iglesia para un católico excomulgado por ejemplo sigue siendo pecado mortal comer carne en día de abstinencia si alguien te planteara qué es lo más importante de la vida para todos y sin excepción me pregunto si sabrías responder adecuadamente enseguida sin vacilar si tu formación católica es sólida no tendría problema contestaría salientas al instante el bautismo sabemos que si a un ser humano se le priva de alimento bebida u oxígeno durante un cierto tiempo muere físicamente pero si está bautizado entra en la vida eterna la muerte física es un mal pero principalmente para los que quedan atrás para el que muere significa simplemente que ha llegado antes al cielo suponiendo que no haya cometido el suicidio espiritual de morir en estado de pecado mortal por otra parte una persona puede vivir todo un siglo pletórica de salud riquezas y triunfos pero si muere sin bautismo ha desperdiciado sus 100 años de vida de qué le servirán si no ha alcanzado el único fin de la existencia si pierde la unión eterna con dios no hay escapatoria a esta necesidad absoluta del bautismo quien no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos dijo jesús a nicodemo y mandó a sus apóstoles y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado se salvará más el que no creyere y por indiferencia no se bautizará se condenará la afirmación es absoluta sin paliativos no hay manera de mitigarla resulta pues muy fácil de ver la razón de la insistencia de la iglesia en que se bautiza a los niños lo antes posible tan pronto se pueda llevarlos a la iglesia sin riesgo lo que en la práctica significa a los 10 o 14 días de su nacimiento es dogma de fe que quien muere en estado de pecado original no puede entrar en el cielo no puede ver a dios sin embargo la iglesia nunca ha enseñado oficialmente que las almas de los niños que mueren sin bautismo no puedan alcanzar la visión beatífica pudiera ser que dios haya previsto alguna manera de compensar a esas almas de su carencia del bautismo pero si es así él no nos lo ha revelado la mayoría de los teólogos opinan que las almas de los niños no bautizados gozan de un alto grado de felicidad natural que dan el nombre de limbo pero no la felicidad suprema y sobrenatural de la visión de dios en cualquier caso nuestra obligación es seguir la vía más segura y jamás permitir que por culpa nuestra un alma entre en la eternidad sin bautismo esto significa que los padres nunca deben retrasar indebidamente el bautizo del hijo recién nacido su asidero a la vida es demasiado frágil el riesgo de una enfermedad y muerte súbita demasiado grande para arriesgar su bautismo innecesariamente los padres que injustificadamente demoran o descuidan el bautismo de su hijo largo tiempo se hacen culpables de pecado mortal y los teólogos determinan que un mes es largo tiempo en referencia al bautismo sería un grave hierro por ejemplo posponer el bautismo simplemente porque el tío jorge vendrá a vernos el mes próximo y nos gustaría mucho que fuese el padrino de la criatura el niño necesita ahora el bautismo mucho más que su tío jorge quien además puede ser padrino por medio de un representante mucho más grave sería dilatar un bautismo hasta la próxima paga extraordinaria para poder dar una fiesta la gran fiesta del niño es con dios los ángeles y los santos en la pila bautismal y a ninguno de ellos les interesa celebrarlo con una barrica de vino puede bautizarse al niño nacido fuera del matrimonio canónico la respuesta es sí la iglesia no penaliza al hijo por los pecados de sus padres todo niño puede ser bautizado en la iglesia católica bajo una sola condición el sacerdote debe tener pruebas razonables de que será educado en la fe como este es un asunto de criterio el párroco debe estimar cada caso partido y sus circunstancias si la situación anómala de los padres es tal que puede ser corregida fácilmente el párroco probablemente insistirá en su regularización antes de dar su consentimiento al bautizo del niño el motivo es que las probabilidades que esa criatura tiene de ser educado en la fe son escasas si la fe de sus padres es tan débil que deliberadamente persisten en no arreglar su situación matrimonial sin excusas de peso si las circunstancias son tales que dicho estado no puede arreglarse como sería el caso de que uno de los progenitores estuviera ya previamente casado pero estos o al menos uno de ellos continúan asistiendo a misa los días de precepto y dan pruebas de conservar su fe católica el niño puede ser bautizado las preguntas a las que el párroco debe recibir respuesta a su plena satisfacción son hay probabilidades de que este niño se eduque en la fe católica es decir hay probabilidades de que asista a una escuela católica o al menos de que reciba clases de catecismo habrá modo de que reciba la primera comunión y de que sea confirmado se le inculcará el hábito de ir a misa los días de precepto hay alguien en su familia que pueda darle ejemplo de vida cristiana si la respuesta es sí incluso un sí con reparos ese niño puede ser bautizado entonces Gracias por ver el video